¡Suscríbete! 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 Menga chate enge, menga chate enge Anto ara chate ya, ara chate kyo Kashi zapay fad nyo ke, wad mat nyo ke Ha 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 he, ha 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 he Menga chate ya, ara chate ya, ara chate ya Huni wakot mat nyo ke, wad mat nyo ke Maikyo ahu muna sana, te pirma sana ako Pandu kanu samya ke, kala samya ke Pinya no kuchiruta, apachiruta Huni wakot mat nyo ke, wad mat nyo ke Maikyo ahu muna sana, te pirma sana ako Pandu kanu samya ke, kala samya ke Chik, chik, chik ahu asti ahu maru Amik maik, Carlitos Producciones Ni tu ki 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 a kala maastaba Gracias por ver el video